Y damos paso a la primera entrevista del día de hoy. En esta ocasión nos acompaña Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía, para hablar del mecanismo de la estabilización de los precios de la gasolina. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, Valeria. Un gusto estar aquí. El gusto es nuestro, viceministra. Bueno, explíquenos un poco cómo será esta metodología de la eliminación del subsidio, específicamente para la gasolina extra y ecopaís. Muchísimas gracias, Valeria, por la pregunta. Y aquí entro a hacer una primera precisión técnica, pero que no es menor. Y es que no estamos hablando de una eliminación del subsidio. Esto es un mecanismo muy diferente al que nosotros vivimos con la gasolina super, donde efectivamente sí tenemos un subsidio eliminado y una fluctuación del precio de la gasolina completamente a la par del precio internacional. Lo que vamos a tener con la gasolina extra y solamente con la gasolina extra y ecopaís, ambas al mismo precio, son dos momentos. Un primer momento de incremento de incremento de la gasolina en el orden de 26 centavos. Y ese incremento que nos va a ubicar en el precio por galón a 2,72 dólares, ya nos ubica en el precio internacional de una gasolina de igual calidad, la comparable con la gasolina extra. Y una vez que hacemos este salto, se instala una banda o este mecanismo de estabilización de precios, que lo que va a permitir es que el precio de la gasolina extra y ecopaís a nivel nacional pueda efectivamente ir fluctuando al mismo ritmo que el precio internacional, pero controlado por una banda que va a tener un techo del 5% y un piso del 10%. ¿Esto qué significa? Que es una banda de fluctuación controlada. Es decir, si es que el día de mañana el precio internacional de la gasolina varía y cambia como lo hace de manera diaria inclusive, siempre va a estar controlada por este piso y este techo, que no le va a permitir fluctuar en mayores cantidades. Siempre va a estar controlado con el 5% del precio anterior, del mes anterior referencial. Entonces eso le permite a la ciudadanía tener una certeza y una seguridad de que el precio de la gasolina en el Ecuador no va a fluctuar y no va a saltar de manera desmedida, sino que más bien con esto buscamos proteger a la ciudadanía de estas fluctuaciones desmedidas del precio internacional del petróleo. El nuevo precio va a entrar a regir a finales de este mes, a finales de esta semana, y es entonces ahí donde vamos a poder ya ver reflejado en un primer momento el nuevo precio de la gasolina extra y ecopaís. Y adicionalmente a la par va a estar también vigente ya el mecanismo de compensaciones. Y esto en realidad desde el día de ayer ya se emitió el decreto ejecutivo 306, donde ya está en marcha, digamos, ya pone vigente el mecanismo de compensaciones. Y es un mecanismo de compensaciones que tiene dos vías y ha sido pensado en dos poblaciones, en dos momentos. El primero es un mecanismo de compensación a transportistas con el objetivo de poder precautelar que las tarifas que estos segmentos de transporte tienen no incrementen. Es decir, que este incremento del precio de la gasolina no se ha trasladado a la tarifa tampoco. Entonces, la idea es que estos grupos, y así lo hemos venido conversando con ellos, que estos grupos puedan recibir esta compensación, pero a su vez para proteger al ciudadano que utiliza este medio de transporte. Y paralelamente, un esquema de compensaciones que en realidad es el esquema que está vigente actualmente, que es el esquema de los bonos, pero vamos a destinar mayores recursos para más bonos, proteger a más familias pobres y vulnerables también. Ok, viceministra, tengo entendido de que esta compensación, inicialmente como usted mencionaba, era para taxistas, camionetas de carga, liviana y mixta y trisimotos, ¿no? Pero, ¿qué ocurre tal vez con las personas que trabajan en la irregularidad? Tal vez los Ubers o las personas que trabajan para otras aplicaciones de taxis, ¿qué sucederá con ellos? ¿Ellos están incluidos en esta compensación o no está incluidos? Hay una premisa importantísima en la compensación que hemos diseñado para esto, y es que partimos siempre de la base del cumplimiento de la norma y de la legalidad, de la formalidad. Nosotros como Estado no podemos promover e incentivar la actividad ilegal. Más bien lo que nosotros hemos diseñado es que partimos de una base de transportistas formales y sobre esa base, por supuesto, ir incentivando y mejorando todos los mecanismos en distintas instancias de gobierno para que estos transportistas puedan formalizarse. Y además, eso es de los beneficios también del esquema de compensación, es decir, promover la formalidad del transporte, que ojo, no solamente es para un beneficio, para recibir un beneficio estatal como él va a ser ahora la compensación, sino que también inclusive esto va a ser en beneficio de la propia ciudadanía. Un mecanismo de transporte formal siempre va a ser mucho más seguro, va a tener todas sus obligaciones en norma y al día. Entonces, por supuesto, va a ser mucho más seguro para la propia ciudadanía que lo utiliza. Y es entonces la premisa principal, es decir, aquellos taxis, camionetas comunitarias, trisimotos que son formales, tienen su título habilitante, están matriculados, han hecho su revisión técnica vehicular y algunos otros requisitos que nos establece el decreto ejecutivo ya y que son transparentes, lo hemos venido socializando con distintos grupos. Y sobre esa marcha, pues entonces se les ha solicitado ya desde hace un par de semanas atrás registrar su cuenta bancaria para que pueda ya recibir esta primera compensación. El día lunes hizo el primer corte de la base de datos de él, más de 19 mil transportistas en estas tres modalidades para el pago de la primera transferencia. Viceministra, ¿y cómo será el cálculo? Entiendo de que va a depender de si es taxi y los kilómetros que recorra cada vehículo, pero también este valor se irá modificando de acuerdo al precio de la gasolina internacional, como usted brevemente mencionaba, que también este puede variar de acuerdo al precio del petróleo, ¿o será fijo? El cálculo parte de la base de un valor fijo de galones por cada una de las modalidades de transporte. Digamos, los galones consumidos por parte de un taxi o de una trisimoto son diametralmente distintos. Entonces, lo que se ha hecho es a nivel técnico, con un estudio bien diseñado, que lo hemos venido realizando por más de seis meses, identificamos cuál es ese promedio de recorridos mensuales o inclusive diarios que tienen cada una de estas modalidades de transporte y eso cómo se traslada a galones de consumo de gasolina. Y una vez entonces que tenemos esos galones, se les multiplicará a cada uno de esos galones que están publicados en el decreto ejecutivo. Digamos, tenemos 156 galones mes para taxis, tenemos 45 galones mes para trisimoto y 75 galones mes para las camionetas comunitarias. Y es entonces que este cupo de galones, si se quiere, sobre el que se ha conversado con los distintos grupos para la compensación, se le tendrá que multiplicar por el diferencial del precio. En este primer momento el diferencial del precio es 26 centavos y hemos dicho que este primer salto nos ubica en el precio internacional. Y así sucesivamente, es decir, cada mes Petroecuador va a calcular el diferencial del precio y en función de eso, pues entonces tendremos también el valor final. Ahora, viceministra, preguntándole a usted directamente, ¿esta alza del precio de la gasolina afectará a todo el pueblo ecuatoriano? No, nosotros hemos diseñado este mecanismo de precios para que primero pueda ser focalizado todos los esfuerzos estatales en las personas que más lo necesitan y cómo hemos logrado esto. Y esto es básicamente con el mecanismo de compensaciones. Y es que nosotros podamos con el mecanismo de compensaciones, por un lado, proteger a aquellos usuarios de las tres modalidades de transporte. Y son tres modalidades de transporte, primero, que utilizan este tipo de gasolina. Entonces, ahí vamos a ver un primer momento donde las modalidades de transporte que utilizan diésel, por ejemplo, no tienen ninguna justificación, si se quiere, para incrementar tarifas o trasladar este incremento del precio de la gasolina a sus bienes y servicios. Entonces, una vez que se definió cuáles son estos tres modalidades de transporte que efectivamente van a ser compensadas, lo principal es prever, y hemos discutido esto muy de cerca con las modalidades de transporte y sus representantes, que este incremento no sea trasladado a tarifa. Y con esto logramos que entonces la ciudadanía que utiliza estas modalidades de transporte, taxis a nivel urbano, camionetas comunitarias a nivel rural para traslado de carga y de personas, y trisimotos a nivel de la costa, no sientan este incremento del precio de la gasolina en mayor medida. Y ahí también un elemento importante a destacar es que la banda per se es un mecanismo de protección también. Si bien es un elemento de precios y es una decisión de precios, la banda tiene un mecanismo de protección al consumidor de gasolina. ¿Por qué? Porque tiene un techo que no le va a permitir al precio de la gasolina fluctuar igual que el precio de la gasolina a nivel internacional. Y eso también buscamos proteger justamente la economía familiar. Vice Ministra, si bien esta compensación es una clase de colchón para los transportistas, también existe el caso de, por ejemplo, una persona que tiene una tienda y esta persona va al mercado o a su proveedor de vegetales, de frutas, y eso es igual, la gasolina la va a tener que pagar y va a subir el precio. Asimismo, la persona que tiene un restaurante tal vez al momento de querer comprar los alimentos para armar ese almuerzo que consume el pueblo ecuatoriano, igual sube el precio de la gasolina, ellos se ven afectados y puede subir el mismo precio del almuerzo. Esto igual le afecta a la final al pueblo ecuatoriano. Bueno, nosotros hemos hecho muchos estudios alrededor de esto porque definitivamente es algo que nos preocupa. Nosotros no queremos generar un efecto negativo en economía de las familias ecuatorianas y ahí nosotros hemos hecho los estudios respectivos como lo hicimos en su momento con el IVA y digamos ya el tiempo nos fue dando la razón y fue dando la razón en realidad a los modelos y a la revisión de la información económica y es que una medida como subsidios, pero además también como el IVA no va a tener efectos sustanciales o inclusive casi ningún efecto en el nivel generalizado de precios. No vamos a tener un efecto en inflación que veamos prever, además justamente porque el diseño del mecanismo de compensaciones busca mitigar esto. La única o digamos la más importante forma de transmisión a la economía del incremento de los precios es a través de las tarifas y es que las tarifas de los transportes que si bien no son públicos pero son más masivos como los que ya hemos mencionado, se incrementan pues ahí sí podríamos estar sintiendo un golpe más fuerte en la economía y eso es justamente lo que hemos trabajado para que no se dé. Y como digo, el propio diseño de la compensación lo que busca es que esas tarifas se mantengan siempre controladas. Ahora, Vice Ministra, ya para culminar con esta entrevista, este nuevo precio, en cierta forma de eliminación del subsidio a la extra y al ecopaís, es parte de uno de los requisitos del Fondo Monetario Internacional que puso como el crédito de 4 mil millones de dólares para el Ecuador. Gracias Valeria, tu pregunta es importantísima y quiero ser súper tajante y muy precisa en que esto no es un condicionamiento, un compromiso con ningún multilateral, ni con el Fondo Monetario, ni con nadie. Este es un compromiso del gobierno del Ecuador con sus ciudadanos para poder eliminar todas las distorsiones y todo el mal uso de los recursos públicos. Por un lado, por parte de quienes no necesitan. Aquellas familias más ricas, el 20% más rico de la población es quien se beneficia mayoritariamente de este subsidio, pero además de eso también este subsidio, esta gasolina es ampliamente utilizada por las economías ilegales. Entonces, en realidad esta decisión es una decisión propia de este gobierno con todo el compromiso social de poder redirigir los recursos a quienes más lo necesitan. Ahí es muy importante además comentar que nosotros hemos venido diseñando esto de tal manera que podamos inclusive ir incorporando varios de los insumos de muchos de los actores involucrados. Nosotros vamos en esto alrededor de seis meses o más y es entonces donde nosotros hemos generado inclusive cierta credibilidad internacional porque estamos eliminando las distorsiones que se necesita eliminar y más bien estamos dirigiendo todos los recursos públicos a las personas que sí necesitan. Y aquí es importante mencionar que en los últimos 14 años hemos dirigido más de 13 mil millones de dólares a este subsidio. Recursos que pudieron haber funcionado para proteger a los más vulnerables, para desarrollo de infraestructura de educación, de salud, pero además, por ejemplo, para el desarrollo de infraestructura energética que ahora estamos viviendo las consecuencias de no haber atendido a estos sectores olvidados durante muchísimos años. Entonces, todos estos recursos han sido muy mal utilizados en subsidios ineficientes, inequitativos y ahora hemos encontrado esta solución y esta solución, como digo, parte de una premisa de que no estamos eliminando el subsidio. El Estado va a seguir subsidiando si es que existen momentos en el que el precio internacional, por ejemplo, sube muchísimo, que además el precio del petróleo siempre está sujeto a ese riesgo. Entonces, si el día de mañana el precio del petróleo incrementa a 100 dólares, que es un incremento del 30%, la banda no le va a permitir subir sino más del 5%. Entonces, ahí es cuando se activa nuevamente el subsidio y el Estado va a estar ahí protegiendo justamente a las familias ecuatorianas. Y brevemente, ¿cuánto es la cifra aproximada que se plantea recaudar, tomando en cuenta la compensación que se le va a dar a los transportistas? Bueno, en el 2023 fueron 644 millones que el Estado destinó para este subsidio de esta gasolina específicamente. Entonces, evidentemente esperamos que la cifra sea bastante cercana. Y para las compensaciones de transportistas tenemos previsto un monto de alrededor de 35 millones en lo que va de este año. Y para la ampliación de cobertura de protección social, es decir, más bonos para las personas más pobres, están previstos 50 millones adicionales. Como digo, ese es nuestro objetivo y por eso entonces estamos redirigiendo estos recursos a las familias más vulnerables. Muchísimas gracias, viceministra, por haber acompañado. Por supuesto, por aclarar este tema que realmente es muy importante y sobre todo que es inminente, que ya se viene a finales de junio, como usted mencionó. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, estuvimos con la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, para hablar de este mecanismo de estabilización de los precios de las gasolienzas del Extra y del Ecopaís. Nos vamos a una breve pausa, en día continuamos con más en Unoticias. ¡Gracias! ¡Gracias!